Buenas noches, hubo varias encuestas el fin de semana, en general la tendencia se confirmaría en el sentido de que se está estrechando la distancia entre el sí y el no, aunque todavía hay, dependiendo de cada encuestadora, una cantidad relativamente importante de puntos de diferencia. Veamos un cuadro con las distintas encuestadoras, las distintas empresas, los resultados que dieron las distintas empresas encuestadoras. Ahí tenemos EFK 58 a 40, ahí me parece que hay un error, ahí no me parece que... Bueno, apoyo 55 a 39, CPI 50 a 42, y DATUM es la que da una cercanía mayor de 48 a 46. O sea que hay una referencia apreciable entre las distintas empresas encuestadoras todavía. Apoyo es Ipsos, ahora se llama Ipsos, y bueno, en el siguiente gráfico podrán ustedes notar la evolución de la intención de voto, no es el simulacro de votación, sino la intención de voto de Ipsos, Ipsos apoyo, Ipsos, y vemos que la diferencia al final es de 55 a 39, pero ha venido acortándose esa diferencia, ¿no es cierto? Todavía en la intención de voto hay una diferencia de 13 puntos, ¿no es cierto? O es... No, más, 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 17 puntos. Y luego, en la siguiente imagen podemos ver... Bueno, lo pusieron... El simulacro de votación, han hecho dos simulacros de votación en el caso de Ipsos, y podemos ver cómo el sí ha bajado de 58 a 54.5, y el no ha subido de 41.9 a 45.5, han subido 3.5 más o menos cada uno, y el resultado es... 54.5 a 45.5, son 10 puntos de diferencia en el simulacro de votación. O sea que, en general, podemos concluir efectivamente que hay una tendencia a la reducción de la distancia, aunque la distancia sigue siendo muy variable, según las empresas encuestadoras, y según si se aplica la intención de voto o la simulación de voto. Bueno, y lo que podemos decir es más o menos lo mismo que comentamos en la ocasión pasada, el no tiene una campaña mucho mejor estructurada, mejor financiada, con más recursos, y habría que preguntarse si el respaldo abierto del APRA a la campaña del sí no estaría más bien perjudicando la campaña del sí. Es una pregunta que cabe hacerse. Finalmente, el APRA nunca ha tenido mucha fuerza en la ciudad de Lima. Y, bueno, la misma campaña y el mismo proceso ha permitido conocer un poco mejor los planes, los proyectos de la Municipalidad de Lima, la reforma del transporte, etc. Y todo eso empieza a introducir una imagen un poco más, digamos, matizada acerca de si la Municipalidad está o no está trabajando. Y, bueno, eso es algo que podría eventualmente notarse en la respuesta de la encuesta de apoyo, o de Ipsos, apoyo de Ipsos, y cuáles son los motivos por los que votaría para que Susana Villarán no deje el cargo. El 51% dice que Lima perdería tiempo y se paralizaría. Entonces, ese eslogan, digamos, ese lema estaría empezando a calar. Un 49% que es un gasto inútil de dinero. Un 24% se la sacaría del cargo habiendo pasado poco tiempo de su gestión. 22% está llevando a cabo la reforma del transporte, etc. Y en lo que se refiere a las razones a favor del sí, bueno, por no administrar bien la ciudad, 43%, porque no estoy de acuerdo con sus ideas, 36%, ese es el segundo, por el desalojo de la parada, 34%, por no haber continuado con las obras de los alcaldes anteriores, 31%. Pero esto de no estar de acuerdo con sus ideas empieza a introducir el factor político, estratégico, digamos, en esta campaña, porque finalmente estamos en una revocación, en un proceso en Lima, y lo que ocurre en Lima puede afectar al país en el año 2016. Es decir, si el argumento, digamos, político que hay, la estrategia política, estratégico-político que hay en torno a esto, es que si Susana Villarán lograra, digamos, triunfar en este proceso, su, digamos, la posición, la fuerza de la izquierda sería mayor para las elecciones del 2016. En la medida en que Susana Villarán mantiene o mantendría la alianza que en este momento tiene en la municipalidad con grupos radicales como Patria Roja, Tierra y Libertad, etc., entonces eso podría significar alguna clase de peligro para el país a partir del 2016. Entonces ese argumento de orden político empezaría a tener alguna vigencia en un sector, por lo menos, de la población. Bueno, vamos a una pausa, regresamos ahora con el tema del momento, que es el tema de la seguridad o de la inseguridad ciudadana, el incremento de la delincuencia, particularmente del crimen organizado y de los homicidios. Vamos a estar con Gino Costa, quien ha sido el ministro del Interior, y con el general en retiro Arteta, quien ha sido jefe policial de Lima Norte, general Guillermo Arteta. Luego vamos a estar con Jaime Antezana, que tiene una novedad muy importante respecto del narco senderista Gabriel, quien por primera vez habría ingresado a Puno, a zonas cocaleras de Puno. Y finalmente vamos a estar con Patricia Teullet, directora general de Aporta de Desarrollo Sostenible de una ONG, que junto con Minsur, en Puno, está desarrollando una labor de desarrollo campesino muy interesante, aplicando Sierra Productiva. Regresamos.